En la vida conocí mujer igual a la flaca Jura el negro de La Habana, tremendísima mulata Cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos solas, que sin palabras habla Que sin palabras habla La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña Cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca Y bailar y bailar y tomar y tomar Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera